también desde el lado del paciente. En ese sentido, hablo de que la responsabilidad también implica al paciente en ganarse esa confianza del médico y al revés, mutuamente. Y, por último, hablar de que el paciente, y también lo hablamos aquí con cierta frecuencia, en los hospitales de Madrid hay una ley que se ha mencionado esta mañana, que es la ley de libre elección, donde ahora los pacientes de seguridad social no están, de alguna forma, cautivos en una área sanitaria o en un hospital, sino que los pacientes se pueden mover y pueden darnos confianza o darnos confianza. Esto es interesante a nivel de motivar, incentivar actuaciones, perseguir objetivos en investigación y nos estamos dando cuenta internamente de que hay hospitales que son muy elegidos y hay otros que no están. En cualquier caso, este es el camino que se ha iniciado aquí en Madrid y que, lógicamente, la investigación es un pilar importantísimo. Un hospital que lo investiga, pues no tiene el mismo nivel que un hospital simplemente asistencial. La investigación es la que motiva, la que mueve a mejorar los tratamientos y la asistencia en un centro como este. En mi oriceta y dos años trabajando en hospitales, pues hace esos años yo creo que no se asociaban lo que se han conseguido en el ámbito sanitario público. Los logros, avances, lo que se ha conseguido a través de pruebas complementarias, tecnológicas, farmacología eficazísima, yo creo que entonces es insorpreensable. Tanto en el ámbito como en el ámbito, pero luego hablaremos de este continuo que es la generación hacia la anacrónica. Lo que es una demanda, estamos a responder a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, no es una opinión solo mía, no debemos de ciertos valores esenciales. Se han mencionado aquí, esta mañana, la escucha activa, la naturalidad en alrededor con las personas, la acción, también es un valor interesante ahora de reconocernos como personas, la comprensión, la comprensión como ojo de esto que decimos, de reconocer la situación paciente, su dolor, su angustia, su preocupación, el afecto y, por último, para lo que estamos aquí, para ayudar, la relación de ayuda. ¿Qué papel han desempeñado hasta este momento, en un balance municipio, las asociaciones de pacientes? Hasta ahora, yo creo que hasta ahora es un papel residual, un papel que ha sido más reivindicativo a la hora de solicitar mejoras o avances que participativo. También más reparativo que preventivo. Yo he tratado de tener con una asociación muy belante de pacientes en donde lo que nos piden continuamente es que reparemos un problema sin que trabajemos a medio o largo plazo a la hora de preparar programas de prevención ante situaciones de conflicto o ante demandas que permanentemente se reconocen en la relación con los sanitarios. Sí que es cierto que han faltado cauces de participación, aunque quizá yo les invito a la presidenta de AFIBRON a establecer programas de colaboración, programas de participación que, de alguna forma, nos indiquen el camino continuado en lo que trabajar conjuntamente. Frente a estas situaciones es interesante buscar consenso. Tenemos que ver en lo que estamos de acuerdo y yo creo que hay muchas situaciones, muchos objetivos en los que estamos de acuerdo en trabajar y elaborar, como digo, ese tipo de programas de intervención, de trabajar en conjunto. ¿Qué papel han desempeñado las asociaciones profesionales? Colegios de médico, asociaciones científicas, pues también yo creo que es un calco del papel de las asociaciones de pacientes. Cada uno en su ámbito ha tenido un papel más reivindicativo que participativo, más reparativo a los intereses profesionales propios y puros de cada ámbito. Han faltado causas de participación, igual que en las asociaciones de pacientes y también faltan programas de colaboración. Yo, que soy colegiado del Colegio de Médicos de Madrid, pues realmente, pues bueno, es una actuación que es obligatoria, pero he hecho en falta ese tipo de programas que colaboren con el ámbito existencial cotidiano. ¿Y esos intereses comunes cuáles son? Lógicamente, pues para lo que estamos aquí, este hospital, que somos 6.550 trabajadores y que cuesta 480 millones de euros al año, pues no tienen más función sencilla que buscar, sencilla y compleja, que buscar el beneficio y bienestar del paciente en términos de salud. Para eso estamos aquí. Claro, este es un objetivo bien interesante, pero también incomplejo. Esta relación es una relación asimétrica en la que el paciente normalmente se enfrenta con una información muy despropocionada frente al médico o a la enfermera. Es una relación en la que se busca la satisfacción del paciente en términos a veces complejos y complicados. Satisfacción que es curación, estar, es estar cómodo. Hay muchos factores en esa satisfacción. Es una relación en la que la demanda a veces es querulante, querulante en el sentido de reivindicativa, de persistente, en contra de esa participación y colaboración en programas específicos con objetivos claros. Y, insisto, en una ética de la responsabilidad, no solamente del profesional, sino también de los pacientes. Una ética ciudadana. El sistema sanitario lo configuran los médicos, las enfermeras, el personal, los hospitales, pero también los pacientes y los ciudadanos. Y es un sistema complejo en el que todos somos responsables. Por tanto, las asociaciones de pacientes, lógicamente, y de profesionales, tienen que, tenemos que ser conscientes de los fines de la medicina. Los fines de la medicina no es ser omnipotentes, la medicina no es omnipotente.